En la cooperativa infantil y juvenil Coingra se llevó a cabo una campaña de ahorro para que los niños y jóvenes del municipio se animen a ahorrar por medio de una alcancía con materiales reciclables. Participan todos los niños y jóvenes desde los 0 hasta los 17 años. Ya la campaña se ha hecho extensiva en las escuelas, pero esperamos el apoyo de los padres de familia que son ellos quienes inculcan en los hijos ese trabajo de ahorrar, ese trabajo de construir. Y ese trabajo de hacer partícipe a los niños y jóvenes de la cooperativa infantil y juvenil. Entonces ese es nuestro objetivo, empezar desde los padres de familia motivándolos a ellos para que motiven a sus hijos y pues eso es lo que esperamos, que haya una muy buena participación por parte de ellos. Lo que busca la cooperativa infantil y juvenil es que ahorren para un futuro, sin importar cuánto, sino tener un hábito de ahorro para pensar en ese sueño que tiene a futuro. Y la idea no es tampoco ahorrar grandes cantidades de dinero, sino desde 200, 500, 2000, desde pequeños ahorros se pueden construir grandes sueños. Entonces si lo empezamos desde ahora, desde nuestra infancia, podemos más adelante obtener grandes resultados. Entonces esa es la vital importancia del ahorro, saber que nosotros podemos anclar ese pequeño ahorro a un proyecto, el cual nos motive a seguir ahorrando y a seguir construyendo eso que queremos para más adelante. Estas y otras campañas que realiza la cooperativa Coingrad es con el fin de inculcar a todos los niños y jóvenes ese hábito de ahorro por medio de las diferentes actividades lúdicas y recreativas que hace la cooperativa infantil y juvenil. El plazo máximo para esta campaña es hasta el 10 de diciembre, así que tenemos un muy buen plazo. No dejemos las cosas para última hora, podemos construir más de una alcancía, mientras más dinero ahorremos, más oportunidades tenemos de ganar. El premio es un espectacular premio sorpresa, así que no nos podemos perder esta oportunidad de ahorrar, de hacer uso de los servicios que ofrece nuestra cooperativa infantil y juvenil Coingrad y que adicional a eso obtengamos un incentivo por nuestro juicioso trabajo de ahorrar y por supuesto de hacer parte de nuestra cooperativa Coingrad.